Comprometido con el desarrollo de los pueblos, el presidente del Gobierno Regional Cusco, Ingeniero Edwin Licona Licona, acompañado de los funcionarios y directores, se reunió con las autoridades, dirigentes y pobladores del Distrito de Chamaca, provincia de Chumbivilcas, con la finalidad de informarles sobre los proyectos que se vienen ejecutando en el Distrito, además de viabilizar los proyectos de desarrollo para la población chamaqueña. Vamos a sacar cosas provechadas, excelente, los felicito y así debe ser, pero en estas mesas de diálogo no vamos a sacar cosas concretas y de acá a dos años, otra vez vamos a ver otra mesa de diálogo, otra mesa de diálogo, año tras año, entonces no está teniendo efecto. ¿Qué pasa? Que no nos estamos dejando tareas, porque la tarea del alcalde es gestionar, la tarea del gobernador es gestionar, del alcalde de la provincia es gestionar, los consejeros son fiscalizadores de todo lo que hacen. Dicha reunión fue con los dirigentes del Frente de Defensa de los Intereses del Distrito de Chamaca, quienes realizaron algunos pedidos en favor de su distrito y que en el transcurso de los próximos meses serán tangibilizados por la entidad regional. Y ya nos estaba, señor presidente, manifestándonos que el colegio de la ciudad 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 y hay un presupuesto de dos millones y picos que tienen que estar asignados para el primer trimestre del año que viene y está iniciando también la obra. Yo creo que en un espacio de diálogo, de conversación, de toma de decisiones, sí se pueden resolver problemas. De otro lado, con el objetivo de mejorar las condiciones socioeconómicas de los agricultores en la venta de TARA, la Dirección de Agricultura organizó el segundo Encuentro Regional de Productores y Empresarios de TARA, Cusco 2016, con la participación de productores de las provincias de Calca, Urubamba, Paruro y Anta. Lo relacionado al objetivo y comercialización de este producto tan importante que el gobierno regional viene impulsando desde los últimos años atrás, con la finalidad de ofrecer a los productores nuevas alternativas de negocio, sobre todo la TARA que está considerado como un potencial de negocios a nivel mundial. El acto contó con la participación de expositores a nivel nacional, de Agroindustrias Promperú, Ministerio de Agricultura, Agro Rural, Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, Cerforo y empresarios de Yacucho, Cajamarca y Lima.